Cultura Generación La vida no le falta nada, menos el sol, el agua y el viento Hasta que llega la gente mala, con el gran gobierno de traición Por falsas leyes controlando, lo que no ha regalado Dios Vamos a mi casa a escribir una canción, deja tu trabajo, sépárate de Babilón Reyes del planeta Tierra, pueden llegar a encontrar el alma Reyes del planeta Tierra, ¿a dónde está la meditación? Diga la verdad a los niños de la futura generación Hola mamá, hola papá, vamos a mi casa a fumar ganja Hola hermano, hola hermana, vamos a mi casa a fumar ganja Hola muchacho, hola muchacha, vamos a mi casa a fumar ganja Hola presidente, mi primera alma, vamos a mi casa a fumar ganja Maresse del planeta Tierra Tierra Amén